No, el gobierno, ¿no? No, el gobierno, no... El gobierno... Pero es que no es un... Es que siguen manteniendo una cuestión de bipartidismo. Incluso cuando vos ves desde qué lugar se inserta la izquierda que uno puede colegir como el FIT. Sostiene las operaciones bipartidistas de control, en realidad. Porque los modos de protesta social no engloban mayorías. Ayer me llamó un pi... En el mismo instante, ¿viste? Sí. A mi mamá, sí. No había el velatorio del monito. Dije, no voy a ir. ¿Cuándo es? Me llamaban ahí en Mateo, en el local y... Mateo y Constitución. Dije, no, loco, no voy porque... A verlo el chabón así como... Cajón cerrado, boludo. Me rompió el corazón apuñalado al hijo. ¿El hijo fue? Sí, el hijo fue. Está detenido. Pero el hijo donde militaba también. No, no, no. No, el hijo... El chabón este era de la banda de River en la época de Alan Buina. Sí, 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 sí. Más atrás, del de Ariero. El monito le decía. Sí, 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 sí. Sí, me acuerdo, sí. No, no sé si estaba con Alan. Me parece que cuando subieron Alan, él se fue de la banda. El resaca de Bonamuro se llama la resaca Murguera de San Cristóbal. Sí. No, el maría me llamó. Se constituyó a un Mateo, a un... No sé si era pero... Era un peronista. Igual le daba a ese mono. No sé, bueno.